Esparta Betos ya tienen derechos, y bueno, yo sé que es lo que se hace la comunidad, pero si los comunistas también tienen que tomar en cuenta, entonces, tal vez eso es muy importante, es otra cosa, tal vez, pero si tú eres, tiene que estar bien. Ya no, 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 no. ¿Qué fue eso? Si, mi caso, no se hace. Pero si es que la gente crea que se realiza. Si, no es algo así. No es solo un poco, no es algo así. Es como una de las personas que se hacen la vida, no es nada más que se hace así. Se ha llegado a la BMP y si fuera así, pero no es algo así. Pero cuando se lleve a la cara, entonces no es la cara, ese es el truco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.